¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, ya estamos en octubre. Es el Día Mundial del Hábitat. Se celebra por parte de ONU Hábitat. Así es que hay una serie de actividades durante este mes, el mes urbano, que habla de la relevancia que tiene gestionar las ciudades para que éstas puedan ser espacios mucho más humanos y sobre todo también bajos en carbono. Quiere decir que se reduzcan los gases de efecto invernadero que se emiten. Sabemos que las ciudades contribuyen cerca del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, de esta crisis climática que vivimos. Bueno, pues son las ciudades. Así es que tenemos que gestionarlas. Y en esta ocasión, en este año, ONU Hábitat pondrá el acento en el tema de residuos. Así es que nosotros, como sociedad, podemos entender cómo ser parte de la solución, cómo podemos contribuir. Y podemos seguir las R clásicas que todos conocemos. El reducir la cantidad de residuos que generamos, el reutilizar aquellos productos que tenemos y que podemos alargar su vida útil rehusándolos. Tercero, si separamos correctamente los residuos que generamos, pues bueno, podemos ayudar para que sean reciclados. Y tenemos que entregarlos, ya sea al camión recolector o a un depósito, esos pequeños espacios que están en las colonias a veces recibiendo residuos. Si identificamos a una de las personas que sea un carretonero, ahí la persona que va con su carreta recorriendo las calles, también podemos entregárselo porque esta persona va eventualmente a entregarlo a estos espacios, a estos depósitos que terminan logrando vender los residuos a quienes los van a eventualmente reciclar. Pero tenemos también que ver qué más se está haciendo en el mundo en este tema y por eso ONU Habitat estará compartiendo distinto material en este sentido, que desde las redes de Fundación Tlaloc también estaremos compartiendo y dándote a conocer más experiencias exitosas que ocurren en el Valle de Toluca, en México, sobre este tema. Así es que te invitamos para que puedas estar muy al pendiente y siguiendo el que podamos ser una sociedad que genere cada vez menos residuos y que los que generemos puedan reciclarse.